En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!